El hombre no está en lo alto de la cadena alimenticia en las montañas. Para sobrevivir debe hacer lo que sea necesario. Algunas imágenes pueden ser perturbadoras. Los espectadores están avisados. ¿Quieres un server para compartir tu partida? ¿Pues a qué esperas? Deportable es lo único que necesitas para crear un servidor de Minecraft, Eurotrack, Farming Simulator y otros muchos juegos. Configúralo fácilmente según tus necesidades y disfruta con tus colegas o con quien tú quieras con el mejor hardware, protección del DOS y un precio imbatible. Pero espera, espera, que aún hay más. Usa mi enlace de la descripción y te llevas un 10% de descuento. Esta beta 2 ha corregido algunas cosas. Voy a leer aquí porque es una cosa técnica absurda, porque son cambios, pero lo nuestro, que es lo que nos importa, que es la puerta, no la ha arreglado. Lamentablemente sigue estando así. Intuye que no va a tener fácil solución porque debería tener que hacerla de una sola pieza y que fuese de correder hacia allá. Yo lo hubiese hecho así porque la guía la tiene. Entonces yo lo hubiese hecho así. Si recordáis, habíamos estado ya haciendo el primer proceso, que era esto donde se metía, habíamos metido cal aquí. Si no lo habéis visto, recomiendo que os paséis por el último vídeo del Hopperman. Habíamos metido la cal aquí, habíamos hecho el lavado y ahora vamos a intentar cambiar el proceso. Nos vamos al siguiente proceso, que es este. Yo os digo que no sé cómo funciona. A ver, no sé si funciona poniéndolo aquí arriba. Hay que ponerlo justo ahí. Este, ya veis que no lo había... O sea, le dais un poquito de inclinación y ya te lo pilla. O sea, yo os recomiendo, pues lo iremos afinando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues lógicamente, lo has visto, todo el mundo es listo, ¿no? Como siempre digo, lo iremos viendo, pero... De base, por lo que veo lo recomendable es inclinarlo, claramente es inclinarlo, ¿vale? Pues ahí está. Ya vamos a lanzar aquí la captura. Hoy la tengo rápida y fácil. A lo mejor no es la definitiva, eso solo vosotros lo sabéis, pero bueno, ya veis aquí el proceso. Oh, fijaros, la gaveta esta, donde caen las escorias, tío. Muy buenos detalles, ¿eh? Se nota cómo se aprecia el material, como que es un rodillo de goma y lo de abajo es un dentado de hierro vivo. Y fijaros aquí cómo van cayendo. Curioso esto, ¿eh? Esto ahora no sé si se llena esta caja, lo desconozco. Tampoco sé la rapidez que tenga este proceso. Mira, ya van 11 litros, 12, o sea que es a litro por 10 segundos o así. No es... Vale, pero mi duda ahora es la habitual. O sea, esto, ¿cómo lo muevo de un lado al otro? Lo que he hecho ha sido pasar el tiempo y se ha parado el proceso, lógicamente. O sea, nos ponemos fuera y le damos y lo cargamos, básicamente. O sea, funciona desde fuera. Funciona como cargarlo en los manzanos o en los cerezos, básicamente. Fijaros. Bueno, no sé si aquí ha quedado algo. No. Se queda el residuo orgánico. 218 litros. Habrá que ver ahora lo del residuo orgánico. Vale, entonces nos vamos ahora ya al siguiente paso, que es llevarlo aquí. Y ya se está vaciando automático. Fijaros, ¿eh? Vale. Ostras, cómo mola, ¿eh? Se ha llenado de agua. Vamos a darle caña, va. Falta materiales. Nos falta... A ver. Nos faltan los taninos. École. Vale. Nos faltan los taninos. Vamos a por los taninos. Bueno, para vosotros ha sido una fracción de segundo. Para mí ha sido un montón de tiempo. La verdad es que queda bastante lejos el tema de la cultiduría con respecto a la tienda. No es de las cosas más cómodas, la verdad. O sea, sinceramente. Así que vamos a comprobar a ver si funciona ahora con los taninos. Bueno, debería, en vez de haber puesto tanta granja, venía yo pensando que en vez de poner tanta granja, debería de haber puesto otra tienda aquí arriba, ¿no? Porque queda un poco lejos. Así que recordad que cuando os hagáis con la cultiduría de la forma que os lo hagáis, poniéndolos dinero legítimamente, digamos, recordad hacer viajes inteligentes. O sea, traer varios pales de consumibles. Y traeros ya la caja y todas estas cosas. Traeroslo porque queda bastante lejos, la verdad. O sea, sinceramente. Se han pasado, pues, ocho minutos o más, sinceramente. Entonces, tenedlo en cuenta que es bastante engorroso. Y para mí, para grabar vídeos, estoy grabando esto sin tiempo. Imaginaros. Vale, vamos a... A ver, esto debería de pillarlo directamente, vamos. Debería ser un vistino visto. Sí, efectivamente. Efectivamente. Vale, entonces ahora deberíamos poder ponerlo a funcionar. Vale, sí señor. Sí señor, vamos a hacer aquí otra captura. No sé si... Como os digo, las capturas son un misterio porque yo las hago ahora y después no sé lo que habré puesto, pero... Vamos a ver. Interesante, fijaros, ¿eh? Como algunas de las pieles van subiendo por aquí. El sonido está bastante bien, la verdad. Esto tenía peor opinión de ello, pero una vez que lo veis aquí en funcionamiento y demás, os digo que visualmente está mejor resuelto. Es casi perfecto, tío. Fijaros cómo se ven ahí en el fondo. Cómo se ven en el fondo lo que son las pieles. Tiene una forma un poco rara, todo lo que tú quieras y ya... Pero, ostras. Bastante, bastante bien, la verdad, sinceramente. Y tiene una capacidad de 500 litros de taninos. Y habíamos metido 700... 729. Vamos a ver aquí la operativa. Aguas negras. Aún no tenemos aguas negras, lamentablemente. Este es un proceso más lento, por lo que vemos. Pero ahora vamos a hacer una actividad mientras, lógicamente, no voy a hacer aquí un... Mis vídeos son dinámicos y realistas. O sea, vamos a hacer aquí... Vamos a poner aquí los taninos. Vamos a ver en detalle el pale que no lo había visto. Vamos a dejarlo por aquí. Esto tengo que buscarlo en ubicación, pero ya sabéis que todavía no tengo la granja distribuida como tal. Entonces, porque hemos empezado con esto de la piel directo, porque me interesa. O sea, yo, al final, soy entusiasta del mapa y me gusta probar estos procesos. L-SFM Biotech, Cabran Farming Mods, Herbstoff Mix, Mimosa Strag, Nutri Chloride, Caliumium, Sulfato Decaidrato. Joder. Por habernos matado. Vale, pues vamos a dejarlo ahí funcionando. Y aquí ya visteis que tenemos el residuo orgánico. Residuo orgánico que no... Que iremos viendo como... Porque interpreto que... Vamos a probarlo. Esto... No sé ni lo que estoy haciendo, pero vamos a probarlo. No vaya a ser que sea como el granulgastado y efectivamente sea algo físico. Parece que no. Vamos a ponerlo aquí donde está el residuo orgánico. No, a priori no. A priori no. Quizás con... Cuando tengamos la cargadora a mano y demás, pues lo iremos viendo. Pero yo lo veo como composte. Sinceramente creo que debe ser igual al composte. Y por eso es bastante residuo, 218 litros. Recordad que habíamos aniquilado unas cuantas vacas. Para que lo tenéis en el otro vídeo. Después ya sabéis que lo pasamos aquí. Ahora vamos a hacer el trabajo de campo. Vamos a hacer aquí una siega. Recordad que esto vamos a anificarlo. Porque necesitaba... Vamos a desplegar esta mientras. Pero ya vamos desplegando esta. Estoy dando la desplega. No sé qué pasaba. O sea, estaba desplegado, pero no. Vale. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que no sé cómo lo tengo esto. O sea, que me deje aquí liberar el mando. Y vamos a... Cambiar aquí. Vale. Aquí. Estaba ayudándole donde no era así. Porque no me va. Ahora. Ahí está. Cierra las portazuelas. Damos F1. El F1 es vuestro amigo. Siempre lo digo. Cuando estáis en PC. Ya que el F1. Y no resuelve entre todos los problemas. Vale. Ya estamos. Vale. Aquí la producción que vamos a sacar de aquí no va a ser una cosa óptima. Porque no había tratado yo este... Este suelo. Con lo cual no estará... No estará en mejores condiciones. Primera cosa que estamos viendo. Estáis viéndolo. De partículas, tío. Esto es nuevo para ahí. Ostras. Recordad que no tengo un maíz de plus instalado. Ni nada. O sea, ninguna cosa que afecte a la hierba. Pero fijaros en el detalle de la cantidad de polvareda que se levanta. Me gusta. Francamente interesante, la verdad. Muy buenos detalles, sinceramente. Ya veis que aquí es un campo bastante grande. Entonces la producción que se pueda sacar de aquí es muy superior. Todavía no tengo decidido si a lo mejor hacer aquí cultivos. Porque daría un montón de producto. Y igual, de todas formas, alguno de ellos quiero utilizar el trebol. Para ver si podemos empacarlo. Cosa que al día de hoy sigo teniendo dudas. Muchos no habían dicho que sí que se podía. Pero, claro, yo tengo que comprobarlo. Porque, si recordáis, lo teníamos aquí. Para que lo veáis. Tenemos aquí como el producto existe. O sea, realmente. En algún punto. Aquí. En silaje de Eno de Treu. Ni asilaje. Entonces yo me decantaría por el ensilaje de Treu. Bueno, para hacer un ensilaje diferente al habitual. Pero, claro. Me queda la duda de si se puede empacar. Que lo habíamos comentado. Pero, más en mi caso, es para echar el silo de fermentación. Entonces yo interpreto. Interpreto que, como pone ensilaje, también deberíamos poder echarlo en el silo de fermentación. Pero, la verdad es que no lo tengo claro. Lo veremos a ver a ver si se puede extraer ese producto o no. Una vez llegado. Lógicamente, si lo unificamos, lo convertimos en lleno de Treu. Porque supongo que, como él comentaba, supongo que se pueda empacar. Fijaros los cambios de luces, son las 6 y 27 aquí en la partida. Lo tengo en 0,5 porque se me ha echado el tiempo encima. Porque vosotros, si lo he editado bien, adelanté el proceso de trillajes o regresado, como quieras llamar, de separar la grasa y la carne de la piel. Entonces, evidentemente, se me echaba el tiempo encima. Y en este mismo día, debería de sembrar. Porque habría que sembrar lo que podamos. No he visto, pero se tiene que poder sembrar. Vamos a verlo ahora en esta pasada. Se debería poder sembrar trigo. Y creo que es lo más acertado. Así que vamos a verlo. Vamos a ver, lo dije. Sí, efectivamente. Bueno, aún podemos el mes que viene. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido para sembrar trigo temprano, en que comillas, dentro de lo que juego permite. Y ganamos ese mes. Así ya empezamos a producir para ensacar para las gallinas. Y una parte podríamos secarlo también, se me ocurre, para empezar a generar más dinero. El dinero todavía que está ahí arriba, ya sabéis que no es real, porque es el que yo me he puesto para preparar la partida. Y como esto que estoy haciendo no me está reportando dinero, pero no me preocupa. Al momento en que vaya a vender algo, sí ya tiene que estar esa cifra modificada, para que no está enxatada la partida, evidentemente. O sea, soy consciente de que nunca había hecho esto en el canal. O sea, estoy haciendo procesos cuando todavía está la partida sin armar. ¿A qué me refiero? Que no tengo las cosas colocadas, ni tengo todos los aperos que necesito, o sea, para ganar la partida y de forma orgánica. La ventaja es que ahora como nos da este campo, vuelvo a recordar que este campo no os lo da, o sea, no es que yo lo haya comprado. Como veo que tiene un tamaño bastante, bastante grande, de aquí se puede sacar bastante cereal cuando se cultiva, pero también necesitaré más tiempo para cosechar. Entonces, ojo con eso también, porque el tiempo es lo que yo no tengo. Entonces, esta semana, por ejemplo, ha sido una semana, bueno, cuando estoy emitiendo esto, se está publicando, no hago, no es, son días cercanos, pero habrán pasado, no sé, pueden haber pasado hasta cinco o seis días, pero ha sido una semana muy jodida, seguramente no hubo ni directo, en la semana anterior, o la misma semana que lo estáis viendo, por ese motivo, porque ha sido un tipo de despropósito, se podría decir, y no me daba ya para más. De hecho, se habrán publicado dos vídeos o un vídeo, y ahí ya os adelanto que estaba cansado y demás, lo grabé por no romper la dinámica del canal, pero no ha sido fácil. Entonces, evidentemente se agradece cuando veis los vídeos, cuando le dais like y demás, y ya si presionáis el corazón este, como vengo diciendo últimamente, pues todavía apoyáis más al canal y ayudáis a sufragarlos los gastos que conlleva el tener. Pues ahí. Pues me ha gustado esto, porque yo noto más partículas. Podéis dejar en los comentarios si ya las había de antes. Yo igual, como la superciba aquí, desde luego no estaba. No estaba porque se nota muchísimo. Yo creo que es muy evidente. No sé las cosas a lo mejor en el vídeo. Igual en YouTube, por la compresión y demás, igual no se nota, no se nota, pero yo os digo que hay mucho polvario, de lo cual está bien, la verdad, sinceramente. Ya sabéis que yo no hago cabecera realista, ni ninguna cosa. Real life seguramente se hace de otra forma. Vamos a echar un ojo allí, al que tenemos aquí el cubo. Vamos a echar un ojo, porque quiero ver si esto es muy lento o lleva cierta cadencia. Vale, sí. No es especialmente rápido este proceso. Ya sabéis que una vez que lo sacamos de ahí, lo que hacemos es nos metemos aquí, lo pasamos aquí al elevador y ¡tac! Automáticamente la caja, se sube la caja y automáticamente ya se pone ahí y después, según nos había comentado Bucharro, pues aparecen aquí los palets, que los palets también los tenéis en el... y en el vídeo anterior los enseñamos porque están por ahí. Yo os recomiendo encaracidamente ver ese vídeo, la mayoría ya lo habéis visto, pero os recomiendo porque es un vídeo largo, pero se comentan... a poco que le vais a trozos para que os sea más cómodo, se comentan muchas de las claves de esta 1.3 y esta ya os digo, es la beta 2, pero no hay cambios de ninguna dinámica en concreto, arreglado, por ejemplo, para que tengáis, en cuanto al comerciar, en una acera que estaba mal hecha, o sea, estaba cubierta por césped, o sea, no había un error ahí, después ha balanceado alguna cosa por ahí, pero quizás, y de lo que yo había encontrado, hasta dentro de las pocas horas que llevo aquí, de lo que yo había encontrado en uno de la puerta, lo que yo más destacaría. Yo de rendimiento, por ejemplo, creo que lo comentaba, creo que lo ha comentado alguien en estos días en, pues en Discord, en tuyo, no sé, también puede ser en YouTube, pero yo creo que sería Discord, o sea, un comentario así propio de que se podría hacer por ahí por Discord. Comentaban del rendimiento que le iba, justo hablo de rendimiento, ha pegado aquí un petardo hacia arriba. ¿Cómo podemos explicar esto? O sea, no sé, algo habrá pasado en el PC o algo, no sé, de rendimiento, pese a esto, decía que de rendimiento la verdad es que va bien, o sea, de momento no tengo quejadas al respecto, más allá de este error, que no sé si he editado o no, a lo mejor lo he dejado así, pero o sea, se ha fraseado, o sea, me he quedado yo también en silencio, porque no sabía que iba a pasar, entonces a lo mejor tenía que cortar la grabación. También me he dado cuenta de que estoy, estoy teniendo problemas que alguna gente creo que no llegó a comentar, estoy teniendo algún tipo de problema con la webcam, se me ve a mí parado ahí y hace unas cosas raras. Lo he puesto para que tenga 60 FPS también y algo pasa, como así no va a sincronizarlo, es como que me quedo yo, si me muevo así rápido, sí me quedo parado, o sea, me llama la atención porque no ha tocado nada y no está bien, en fin, algo está pasando con eso también. ¿Qué más? Si no he cambiado el orden de publicación, pero he visto también que se va a quedar como sección esa probatura de mods, pero se queda como sección porque es muy a mi estilo, o sea, son mods que a mí me llaman la atención, no es prueba de mods por probar y ya está, por eso tendréis que probar todos los que salen. Entonces son pruebas de mods que a mí me gusten, no porque vayan bien, que me llaman la atención y después pueden ir mal o no y se publicará igual, o sea, ya había visto uno ahí de unos tractores ahí interesantes de Belarruz y de un camioncillo Honda y pueden salir mal, alguno de eso ya os adelanto que salió mal y me gusta que eso, que salga todo, todo lo que tenga, como todo evidentemente, ya os digo, no ha sido, no estaba en las mejores condiciones cuando grabé eso, estaba muy cansado y tal, entonces pues ya os digo que no ha habido despistes, he tenido que editar cosas seguramente, cuando estoy grabando esto todavía no está editado ese, pero habré tenido que, porque me he olvidado de cosas y demás, entonces os pido comprensión porque es por esto que estoy saturado ahora mismo. Bueno aquí, el campo este tiene una inclinación bastante más pronunciada de lo que parece y se está notando aquí en el Masi, que parece bastante potencia, además este Masi no me termina de gustar, ya lo habíamos comentado antes, por el sonido, un sonido bastante raro. También había hablado en ese vídeo, que vino a la cabeza porque era del Masi, el 9S, que es lo que se presentaba, pero yo a día de hoy cuando lo estoy grabando no he visto todavía imágenes de ese tractor, no sé, creo que la feria duraba más que, creo que ese día empezaba la feria, pero se prolongaba lo que fue una semana o algo así, entonces no debía de ser la presentación hasta pasados algunos días, porque pasó ese día, que os dije, cuando estaba anunciado y no, después hice una búsqueda por Google el día siguiente y nada, había imágenes de especulación, de teasers y de cosas así, pero nada tácito, con lo cual evidentemente para cuando estés viendo esto ya se tiene que haber presentado, supongo, si yo veo fotos o no, como por Discord, como hice con el Valtra, con la Series S nuevo, que las puse por Discord, pues por allí la pondré, si yo la encuentro, si no, pues alguna de vosotros igual ya la pongo, porque ya lo habíamos comentado ahí estábais más o menos al tanto de esa info. Seguramente aquí, a lo mejor lo que había de poner un... el cambio del FEN no me atrevo a hacerlo, el cambio de poner el FEN pequeño por el grande, por el que tengo ahora, cambiado por el pequeño, por el del GCA, porque tiene un poco de capacidad, pero... sigue sin convencerme ese FEN, yo creo que para estar hecho por Farber Andy, supongo que es de las primeras cosas que hizo lo mejor, como solo lo viene aporteando de unas versiones a otras de Farber, igual por eso, a mí no me convence, porque hay bastantes tráqueros mejor hechos, porque tienen partes que en vez de ser redondas son trazos rectos, tiene pocos polígonos y no están muy detallados, entonces, me gustaría encontrar un sustituto para ese pertenido que sea algo polivalente, sea un vínculo que fuera bueno en carga, pero también fuera cómodo y sirviera para varias cosas, incluso en el caso para cargar cosas a granel o lo que sea, y el hecho de que se lo puedan poner en los depósitos y todo, la verdad es que para este mapa lo hace bastante, bastante impativo, la verdad, sinceramente, entonces no sé, francamente no lo sé, porque después estaba el porteador este, pero claro, esto, esto, mira, este tengo que traducirlo, no lo he traducido, este tengo que traducirlo, que él lo ha metido nuevo, pero son 500 litros, ese es el carrito con las lecheras que os voy a enseñar aquí ahora, sí, he quedado claro, tengo que traducirlo, fijaos que he metido las traducciones que yo había hecho y hay que añadir esto, eh, Mirkart, carro de leche, le pondré, no, algo así, ahí lo estáis viendo, que lleva unos baldes y son 500 litros, para las cabras podría ser interesante, la verdad, sinceramente, tendré que corregirlo y subirlo, ya sabéis que lo tenéis, las traducciones estas hechas por mí y también sube cosas allí, rara, cualquiera de vosotros si traduce, os lo pongo allí también, yo no sé, porque acá tiene que ser una traducción altruista como la mía y evidentemente no, no, no se da, no, no está removerada, evidentemente, ni la mía ni la vuestra, yo la pongo solo para, eh, suscriptores, porque, eh, lógicamente, no quiero que entre gente de otras comunidades de ahí directamente, porque se entere y entran y se lo, eh, cogen el trabajo de los demás y ya está, al menos que sea gente que, que apoya, que apoya el canal y que está en la, en la comunidad habitualmente, eh, mejor de que entre gente y, y eso pasa habitualmente, más de lo que creéis, hay muchísima gente que entra, ahora con la serie del 1.3 entra en un Discord que yo no sé que lo van a descargar y atienden de allí, cuando ven que está la 1.2 se va, la 1.2 está, y cuando esté la 1.3 está, y os vuelvo a repetir otra vez, para los que estéis viendo este vídeo y no tengáis contexto de por qué es más ventajoso descargarlo en mi Discord cuando ya está liberada la 1.3 es porque lo podéis descargar a la velocidad de vuestra conexión, el pack, porque después en páginas, eh, cuando esté liberado de forma legal, en todas las páginas estarán, pero estará solo el mapa, no está el pack, una mía descargáis el pack y a mayor o lo descargáis a la velocidad de vuestra red, porque la opción de descargar el pack desde la huerta de Farmer Andy una vez que está liberado, si no sois contribuidores, tiene la descarga capada y tarda muchísimo tiempo, una hora o cosas así, entonces, evidentemente, eh, cuando yo os digo algo es porque es una ventaja, literal, si no hubiera ventaja, pues uno diría, yo podré descargarlo desde donde cargáis porque no tiene ninguna ventaja, pero es que en este caso, sí tiene ventaja, para vosotros sí tiene ventaja porque lo descargáis directamente de mi Google Drive, bueno, mi Google Drive no, eso no es el mío, es el canal, lo descargáis desde ahí, que por último curiosidad, me he, he cogido una suscripción de Google One para tener más almacenamiento en el cuadro personal, ya estaba bastante justa y demás por el tema de fotos y todo eso, entonces me he cogido el Google de dos euros al mes que te da no sé cuánto, pues tampoco era tanto, no recuerdo cuántos gigas te da, o sea, tampoco es una barbaridad, pero bueno, al menos, eh, porque hago la propia seguridad de todo ahí, de WhatsApp, de los Android y de las fotos y tal, y es un, un problema que aparece, o sea, te vas quedando así, sí, las fotos, tengo copias de seguridad y hago, de las fotos que hago con el iPhone ahora, se hacen allí copias igual y aparte de los, de tener unos móviles, de cosas del trabajo, también hago fotos y se van llenando con el paso de los años y ocupan gigas y gigas, son muchísimas fotos, tengo fotos, no las tengo todas, lamentablemente, pero ahí tengo fotos de teléfono que he tenido hace muchísimos años, algunas las perdí, de las primeras móviles y las perdí, se iban a ver peor, pero me hubiese gustado conservarlas, pero claro, no conocía, en aquella época yo Google Fotos, supongo, o algo, y no hacía cualquier seguridad, las tenían SDs, micro SDs, que, pues, las SDs, igual que los discos duros, los SDs, y pasa lo mismo, las veces se estropean, se brinquen y ya está, quedan completadas y absolutamente inservivas. Bueno, este campo, ya veis que, es lo que os decía, este campo es serio, aquí vamos a estrenar la hilera dora del LCD de Leno, y tenemos curro, tenemos que edificar esto, tenemos que sembrar, o sea, hay mucho que hacer, esto hay que hacerlo en un directo, evidentemente, no en un vídeo, vamos a apagar aquí el tractor, tampoco quiero que quede un vídeo largo, quiero que sea muy breve, en edición, no sé cuánto le recortaré, he puesto aquí ya los productos y están activados en vender para no despistarme, me falta traer el consumible, todo lo que son las, el fertilizante, y después echarle el agua y ya ponernos a funcionar, hay que comprar las cajas de los manzanos para recolectarlo, después aquí, en cuanto a la tienda, no ha cambiado nada, veis que tengo aquí todo más o menos preparado para ir llevándolo, pero faltan cosas, me faltan también los consumibles, y ya habéis visto, me había comprado estos, lógicamente son pacas cuadradas las que voy a hacer, y habrá que ir añadiendo, ir añadiendo cosas y ir haciendo compras un poco más engorrosas, engorrosas los de los consumibles, desde luego lo son, evidentemente, también hay que empezar a funcionar con, con la cerveza, efectivamente, entonces, no, cambio de planes, esto va al enomag del futuro, el enomag del futuro lo que tiene que hacer es sembrar cebada, o sea, mitad y mitad, por ejemplo, hacer trigo y cebada para la cerveza, efectivamente, vamos a tener que hacerlo así de momento, al final, recordemos, los nuevos, recordemos que tengo los campos de base, entonces, tenemos este otro de hierba, viendo el tamaño que tiene este campo, el 64 será el único que me dejé a hierba, quizás el 20 lo convierte en un campo normal, era un, es una zona chunga, o sea, para trabajarla va a ser bastante complejo, pero, algo, algo había que, que hacer, y también tenemos que empezar aquí con, con las colmenes, tenemos que, quedarle aquí fuerte, porque, lógicamente, ya tenemos 16 litros, así que habrá que también empezar con esto, ya el siguiente día enganchamos aquí ya con las abejas, y hacemos todas esas cosas, y ahora vamos a ver aquí esto como, como lo tenemos, evidentemente, después habrá que ponerse otro vehículo en la cervecería, porque si no va a ser un descontrol, a ver cómo va esto, 9, vale, alguien me dijo que había que poner aquí un grifo de los otros para que esto se enganchase, no llegué a entenderlo, creo que fue cucharno, pero yo no llegué a entenderlo, sea sea que se refiere, se refiere a esto, herramientas, sí, mira, este día tiene un missing también, hay que traducirlo, down pack, house system bridge, grande y pequeño, él dice que hay que conectarlo con esto, no sé por qué lo ha dicho, pero me llama la atención, porque esto parece que, que debería funcionar, es que para mí quedaría raro el tener que usar eso, también os lo digo, francamente os lo digo, esto, como tiene algo producido, interpreto, interpreto que, ya, no sé por qué he hecho eso cuando había que hacer esto, ya es un buen cierre para el vídeo, vamos a poner la caja allí, vamos a intentarlo, ya sabéis que, esa prenda base de, yo, va en contra mí, al hacer estas cosas, pero yo, es que funciona así, tío, yo no quiero, quiero hacer las cosas como, si no estuviera grabando, entonces, evidentemente, se ven errores, como siempre digo, pero, ahora ya sé que las cajas actúan, solo como las de los manzanos, cuando estás fuera de la máquina, entonces, no sé si aquí, sí, 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 esto ya se ha llenado, vamos a despedirlo, es un truco, porque en el siguiente, sí que lo haremos, de forma oficial, mira, lo de la tierra, tiene que corregirlo, pero vamos a, a echar ahí, a echar producto, no sé si ponerla, creo que es un poco igual, es la linearla, pero bueno, como la cargue mal, tío, a ver, vamos a ver lo que pasa, subimos nosotros también, ahora, tío, es una cosa más rara, ahí está, vale, no lo representa todavía, a ver, creo que sí, no vamos a poder pasar, depende, si pasamos, sería tremendo, no podemos pasar, pero bueno, ya se veía que estaba allí, al fondo, y ahora ya funciona, no sé por qué pasaba eso, tío, me ha fallado medio mosca, una pena, que no pueda, pero bueno, se ve allí, se ve allí al fondo, así que, esto lo llenaremos, el próximo, el próximo día, dar like, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, si no lo estáis, que es importante, y para que nos tengan en cuenta, y seguidme por Twitch, así estaréis pendientes, cuando haga directo, y también podéis participar, en los sorteos, si no os hacéis en o max, por aquí, así que nos vemos en otro vídeo, chao a todos, chau, ¡Suscríbete!